¡Hola! Bueno, mañana voy a publicar el vídeo de la obra aquí arriba, pero ya más o menos la he terminado. Hoy es jueves. Tengo que hacer unas cositas, claro, pero bueno, más o menos ya está terminado todo. Entonces, ahora podemos ver cómo es ahora. Entonces ya he tapado todo. Tengo que rellenar los huecos con algo para rellenar, claro. También tengo que subir el enchufe arriba, debajo de la balda y atar los cables y eso. Pero en general ya está. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Parece ya otra cosa. Parece el Tardis de Doctor Who. ¿Verdad? Solo tengo que pintarlo de color azul y ya. Ya es el Tardis de Doctor Who. No ha sido mucho trabajo, no ha sido difícil, pero también tengo que hacer el otro lado y hacer la misma cosa al otro lado. Porque en el otro lado tengo esa esponja acústica que no vale. Ya está un color horrible amarillo. Vale, entonces chicos, quería poner eso porque ya puedes ver el artículo ya ha terminado. ¿Vale? Muy bien.